Dance en el 7 Bienvenidos a todos ustedes a Dance en el 7 Y por supuesto, recuerden que son 30 minutos de explosión Dance para tu televisor Y para que fluya Dance ¡Muyo! Dance en el 7 Dance en el 7 Lo nuevo en el 97 está en el 7 Dance en el 7 30 minutos de explosión Dance para tu televisor La cultura Dance en México y el mundo Su ritmo, su moda, su gente Y el mejor concurso de baile de la nación Transmitiendo desde los lugares más prendidos del momento Esto es Dance en el 7 Es un lugar que tenemos que quererlo mucho y cuidarlo ¡Here we go! Dance en el 7 Gracias, pollito Un oasis dentro del universo Nuestra única casa real de los seres humanos El no se despegue sigue aquí El no se despegue sigue aquí El no se despegue sigue aquí Providence, la nueva sensación El único lugar que tenemos para vivir Es un oasis en el universo Y el planeta lo tenemos que salvar ¡Gracias! 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 No se despegue sigue aquí ¡Gracias! 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 Un día ya Tranquilo y no puedo correr más Sentir Que se puede vivir Respirar sin el boca ¡Por fin! Y vivir, ver Las plantas crecer No tienes que entender Pensar Que si te pones a pensar La vida en esta mente La puerta te termina Actuar No te escuchan, ay, no son porque si no son Vengo esa tierra, tipo la mente No te vas a acordar cuando a la playa te ibas a solear Reladas a las noches de las pinturas Cambiarán por completo la vida y las dos Yo que no queremos, yo que no dudemos Con la cita para la zona no hay cura El ceneta sufre ya No tenemos quien te va Hoy en mi nación de Malmoth Downlight No tenemos quien te va El ceneta es tu hábitat No tenemos quien te va No tenemos quien te va El ceneta sufre una de sus mayores contaminaciones Desde su existencia De cada uno de nosotros depende que cuidemos El único lugar que tenemos para vivir Por eso exclamar una calor le dice a toda la gente El ceneta sufre ya No tenemos quien te va